Mi nombre es Madeleine Bencomo, tengo 16 años de edad, mi hobby es bailar, modelar y escuchar música. Yo pienso que me deberían elegir, es una de mis metas que tengo y de verdad pienso que si me eligen puedo cumplir con todas las expectativas que me pongo y bueno, voten por mi, muchísimas gracias.